¡Ah! ¡Papelón! Dice ¿Cómo dice? ¿Compañía? ¡Prazo extendido! ¡Y los adultos que no los van a ver! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Prazo arriba! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Prazo arriba! ¡Ombro rojido! ¡Prazo extendido! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Prazo extendido! ¡Puño cerrado! Llevo hacia arriba, ombro torcido, cabeza hacia atrás, coño cerrado. Llevo hacia arriba, ombro torcido, cabeza hacia atrás, coño cerrado. Llevo hacia atrás, pie de pinguino, guan guan guan, 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 guan guan. Compañía, brazos tendidos, puño cerrado, puño cerrado, ombro torcido, cabeza hacia atrás, ombro torcido, cabeza hacia atrás, coño cerrado. ¡Fies el pinguino, fies el pinguino, lento afuera! ¡Fies el pinguino, lento afuera! ¡Fies el pinguino, lento afuera! ¡Aplausos en el estómago!